Los Miranda Siempre Quiéreme siempre Ya lo sé Que tú Te vas Que quizás No volverás Bendito Dios Porque al tenerte Yo en vida No necesito Ir al cielo Tizú Si alma mía La gloria eres tú Cuidadito 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 Porque yo sufro del corazón Cantemos Lo que es Para no extrañarte Y a sufrir Por tu amor Profecía 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 No quiero No quiero No quiero verte Más Me voy Que en un beso De amor Moriremos También Ven Que en un beso De amor Moriremos También Que en un beso No quiero Gracias por ver el video.